Y hablando de la traición, no es capaz ni de pensarla Con una mujer de mis años, hay garantía cien por ciento Porque ya no está buscando, los placeres de un momento Porque una mujer de mis años, es el amor más completo Una joven y un señor, son la pareja ideal Porque él valora su amor, y ella aprende pronto a amar Porque se piensa mejor, con diferencia de...